En la página principal encontrarás nuestros cuatro entrenamientos. Si le das clic en el vínculo leer más, podrás encontrar la información precisa de cada uno de ellos, como lo es, qué incluye el paquete, tiempo de duración del entrenamiento, cuántos dispositivos puedes utilizar, tiempo de repaso con el instructor y, por supuesto, el precio del entrenamiento. Si regresas a la página principal, podrás acceder a estos entrenamientos o puedes utilizar también el menú en la parte superior tocando la palabra Training. En este menú encontrarás AMP Step by Step. Traducido al español sería paso a paso de cómo obtener tu licencia AMP. Espacio importante donde conocerás el proceso para la obtención de tu licencia. Te recomendamos que leas detenidamente este proceso, ya que muchos desconocen el proceso y le informan en el boca a boca, creando ideas erróneas del mismo. También tenemos la sección de Handbooks and Manuals, donde te dejamos diferentes links de publicaciones oficiales de FAA, como lo son Advisory Circular, Handbooks, Forms, en ellas encontrarás información de carácter oficial referente a tu futuro proceso. Finalmente, si este corto video no aclaró todas tus dudas, o tienes más referente al proceso de la obtención de licencia FAA AMP, al final de la página principal encontrarás el link. Escríbenos, donde puedes dejarnos tus datos, una pregunta que con mucho gusto te responderemos en breve. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales, como lo son Facebook y Instagram, donde podrás obtener más información de nosotros y promociones. No olvides suscribirte y dejarnos un like si te sirvió este video. Esperamos pronto seas parte de nuestra familia en ETA Pro.